Señor Jesús Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, algarillo no puedo, a mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da, algarillo no puedo, a mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da, no tengo nada Señor, solamente mi ser Y como brinda Señor, tómala por favor, no tengo nada Señor, solamente mi ser Y como brinda el Señor, tómala por favor Bendiga la vida de toda mi familia Jesús, gracias por darnos vida, por darnos salud Ay que cantamos Gracias Gracias Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, algarillo no puedo, a mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da, algarillo no puedo, a mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da, no tengo nada Señor, solamente mi ser Y como brinda Señor, tómala por favor, no tengo nada Señor, solamente mi ser Y como brinda Señor, tómala por favor Gracias Señor, por tus favores, te alabamos, te adoramos Gracias Señor, por tenerme así, 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 por tenerme